Aquí me encuentro con Diana en My Cosmetic Surgery y ella es una paciente satisfecha totalmente hace 60 días, o sea dos meses, que se realizó el procedimiento de levantamiento de senos con implante y está divina y además muy contenta, te doy la bienvenida. Súper satisfecha, gracias. ¿Cómo te sentiste una vez que llegaste a My Cosmetic Surgery y viste cómo era la atención de todo el mundo, del staff y también el procedimiento que te realizaste? Bueno, la muchacha que me recibió es espectacular, muy buen customer service, segundo hice un survey de un año por todas las clínicas de Miami y créanme que de todas la única que me brindó seguridad para someterme a un procedimiento de este tipo fue esta clínica. ¿Por qué Diana? Su personal, su forma de, su survey, todos los comentarios que hay, son excelentes, no hay ningún tipo de riesgos que hayan surgido de ningún tipo peligroso y eso fue algo que me dio tranquilidad. ¿Y qué te decía tu familia, qué te decían tus amigos una vez que dijiste me voy a My Cosmetic Surgery a ponerme más bella? Mi esposo solamente fue el que me apoyó, toda mi familia estaba en contra de cómo me iba a someter a un procedimiento así, por el terror y el miedo, pero bueno, después de ver los resultados todo el mundo está súper contento, todo el mundo se lo quiere hacer. Entonces además está decir que recomendarías la clínica a todas las personas que quieran ese cambio soñado. 100%, las enfermeras, los doctores, todas las muchachas que trabajan en el front desk, todas son excelentes, el procedimiento de las venas, el botox. Ah, porque claro, también te hiciste el procedimiento de las venas, estabas contando, qué bien. O sea que es una paciente recurrente, es alguien que regresa a My Cosmetic Surgery porque se siente realmente que esta es la casa de la belleza. Y en octubre estoy de nuevo en salón haciéndome la barriga, así que vamos a hacer el lipo, liposcultura. Qué bien, pues entonces te estaremos siguiendo porque las personas que siguen estos videos por las redes sociales siempre quieren ver ese cambio tan anhelado. Hay que cumplir los 40 mejor que los 15. ¿Cómo no? Vamos a cantar el número más pegado en Miami, ¿te parece? Y en todo el país, porque ya se va conociendo en todo el país. 305-264-9636. Y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.